Hey buenas a todos aquí Willyrex comentando y estamos de vuelta con un nuevo episodio de apocalipsis minecraft ¿Y que vamos a hacer hoy compañero? Pues... tocar el gong... Madre... ¡Oh! Aquí estoy... ¡Eh! ¡Dale otra vez! ¡Uy! ¡Ahora estoy aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Soy como un ninja! Cuidado Bueno pues ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues como visteis en el episodio anterior en el cual Vegetta crafteo esto de aquí que era un martillo con el que podemos tocar el gong bien porque si no suena así que muy cutre Entonces ahora sí que son otras cositas y otras maneras de despertarnos Luego... es que hicimos un montón de cosas en el episodio anterior en realidad Fue un episodio de estos productivos, de estos que te quedas loco ¡Ah! Y bueno, y no solo eso Willy, atento que encontramos también esto Un momentito que te lo saco enterito, ahí lo llevas Es verdad, estos son para hacer teletransportadores y nos encontramos dos de estos en una dungeon y además tenemos este pico que utilizamos los huesos de... que encontramos en el Nether hace dos episodios y lo que nos falta es ir a las dimensiones que hay como dos dimensiones o tres si no me equivoco de este mod y todavía no hemos ido y lo que necesitamos es ir a la mina y picar algunos materiales que solo se pueden picar con este pico si está infuser y para eso necesitamos una bola de mago gastamos la única que teníamos en crear el infuser y ahora necesitamos una bola extra y para ello vamos a ir a alguna de las daños que son prácticamente específicas de ese mod y no solo eso, sino que quiero averiguar algo que me ha ocurrido Vegetta y no solo eso, no, 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 no y esto Ostras, es verdad, esto fue... el acabose este es un pico de la venganza que crafteó Vegetta con su magia y tiene cosas buenas como por ejemplo tiene suerte 10 lo cual hace que cada vez que picamos, ¿cuánto? picamos como, ¿cuánto? 5 por 4, 20 diamantes y nos dieron creo que 150 o algo así, sí, sí, es una barbaridad chavales con esto ya somos hiper millonarios así que tenemos que seguir consiguiendo un montón de objetos en la mina que prácticamente no hicimos nada allí más que encontrar eso, no, no, no encontramos una mina miento sino que encontramos una dungeon y hablando de dungeons vamos a ir a visitar una de ellas pero antes tengo un problema y es que desde hace, desde el episodio anterior esa es la velocidad a la que corro, a la que ando vamos a andar los dos a la vez desde aquí vale hasta el final, eh vale, si te esperas podríamos haber andado a la vez vale, pero bueno, lo que llega me da tiempo a volver esta es la velocidad a la que ando y esta es la velocidad a la que corro una, dos, tres esta es la velocidad a la que corro atentos, eh estoy corriendo y vegetito adelanta espérate, igual me tengo que quitar los pantalones sabes porque si me pesa más tú tampoco vas mucho más rápido, ¿no? no, si yo creo que tú antes tenías super velocidad y ahora pues ¿tú crees? ¿sabes? puede ser, a ver le volvemos a dar espera, vamos a hacer más tres vale, preparados listos ¡ya! ah bueno, si no voy tan lento ahora, esprintamos preparados listos ¿estás esprintando? no pues yo sí ah vale, vale, vale una, dos y tres madre mía no voy a proteger pero tampoco ¿estás esprintando? yo sí ah vale, vale, esprinto yo venga, una, dos y tres si voy mucho más lento vale, quiero probar matame esperate, esperate esperate, esperate esperate, esperate uff uff que momento, chaval Es decir, si os fijáis, no por ningún lado que tenga nada malo, de hecho tengo el collar que me libra de las cosas negativas Es decir, no tendría ningún sentido ¿Sabes qué significa entonces eso, no? ¿Qué? Que yo soy algo positivo A ver, el caso, tengo 32 niveles de experiencia y me va a tocar aquí algo épico o no Lo siguiente Ah, el gong, el gong Esto es obligatorio, chaval Nada, ya es demasiado tarde, me ha tocado DK1 Que no sé lo que es Muy bien, no te has esperado el gong, pues te pasa eso, ¿sabes? Mátame, mátame y... Vale, venga, ya está Va siendo hora, macho, que llegas este día Pero ahí, con ganas, va Chaval, una bestia Madre mía, el gong, cuidado Espérate Toma por saco todo Tú se has roto la caja Vegetta Vegetta, por favor, mátame Willy Es que esta espada tampoco da mal así Ahí, ahí, contra el cactus Vegetta, por favor Igual, igual eso era... A ver, igual te equipas y vuelves a estar igual que antes Es lo que quiero comprobar Es decir, ¿qué es en mi cuerpo? Lo que falla Vale, borro bien ¿Qué falla tu cuerpo? Muy bien Hay algo que me estaba haciendo ir más lento y no sé el qué ¿La mochila igual que la llevaba muy cargada? No, no No, no, pero era algo, te lo digo en serio, estoy... ojiplático Iduditativo Sorprendido es la palabra, pero sí, vamos para allá Ahora, por cierto, haremos algo muy épico con esto de aquí, que son las Orc Vitas Bueno, las almas de los... ¿Las Orc Vitas o Orc Vitas? Vegetta, por favor Vale, ok Vale, voy a poner la mochila porque tenemos visión nocturna con esto y esto ya es otra cosa Y ahora vamos a prepararnos, por cierto, vamos a dejar aquí todo el tema de los... Entonces lo dejamos aquí, ¿no? ¿Tanto diamantes así? ¿Por qué has puesto tanto diamantes así, loco? Ah, los diamantes así, pues porque quedaba mejor Un poco de bobería, ¿no? Me han dicho a mí Mira, 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 que bien quedan Te diga, Willy, tienes el cuerpo, hijo mío Vale, pues ahora que... Oye, esa mina de oro no va aquí, Vegetta Madre mía, tranquilo, ya la coloco en su sitio Ay, estos nubes de hoy en día que se ponen aquí Ya, Willy, igual te parto el cráneo, sabes, así cariñosamente Vale, ¿ahora dónde vamos? Ahora vamos a la dungeon, pero antes de todo... bueno, voy a dejar de tirar eso aquí ¿Comida? 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 Tengo comida, tengo de todo Pues, ¿me das un poquito? Si, tengo carne de caballo o... Porque dentro de tu mano últimamente no está cocinando demasiado Mmm... tonto oscuro Vale, esto por aquí, perfecto Vale, antes de nada voy a llenar, voy a llenar el... El colgante este de sangre tuyo, porque no quiero... ¿Cómo que tienes carne de caballo todo esto? Es decir, yo tenía Potrus y Potrus desapareció Y tú ahora tienes carne de caballo Porque Potrus era un alma salvaje No sé, Willy... A ver, que tengo 15, es decir, tendría que haber matado 200 Potrus No, es que Potrus tenía mucha carnus Vale, ok Ay, que bien, que sincronización Bueno, oye, los cofres de aquí, madre mía, lo voy a quitar porque es que tanta magia... Uy... ¿Lol? ¿Que ha salido? Había salido el espíritu de un cerdo Madre mía ¿Casualidad? No, no, es decir... Tiene que ver ahora esa frase, Willy, por favor Es decir, dirá cuando tenga algo de lógica, compañero Vale, aquí ni nada... Bueno, 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 bueno Me acaban de robar la sangre Hay un fallo En la que si coges sangre Y le das el derecho a un cofre Como que la vacías ahí, pero luego en realidad no... No va a ningún lado Ah, sí, 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 sí va, sí va Vale, 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 estoy listo Se ha columpido un poquito, sí, se ha columpido Vamos, por cierto, en el episodio anterior Vegetta Hizo un árbol de sangre El cual... Sangra, de verdad, vaya Claro, por eso se llama así, si no sería un árbol Ya... Ya, vale Bueno, dicho esto, vamos a ir directos A... no sé por qué me he ido para abajo Al teletransportador Que justamente dejamos... eh... ¿Dónde lo dejamos? ¿En una dungeon? Sí, ¿Tú has visto la película de colega donde está mi coche? No Ah, pues había uno que era el... Transfondedor de Confucio o algo así Bueno, ¿Dónde estás? Bien, bien, estaba colocándome la silla Madre mía, macho, muy bien Ya estás mucho más cómodo, ¿no? Se te ha notado el... Pues sí, pues sí, la verdad es que me siento más ligero Sí, yo igual te podría decir que estoy grabando cómodo Pero de todo menos cómodo Porque he ido a la peluquería Tengo todos los pelos por aquí por el cuerpo Y tampoco está grabando así que... ¿Y qué hago? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Estoy hablando contigo, no? ¿Estoy grabando el episodio? No, lo estoy grabando yo A pesar de que luego lo quiera grabar tú y subirlo Cuando no te toca No, no, eso es más tuyo Eso es más tuyo que otra cosa, ¿sabes? Es que se invito a Willy y no tiene paciencia Y dice, no, que es que todo, ahora no te lo mucho, por favor Que creo que la gente se merecía un episodio extra porque están siendo super guay con la serie Anda, te va por ahí, chaval Te va por ahí El tío ya publica como le da la gana, ¿sabes? Igual este episodio lo estáis viendo ayer, ¿verdad? Es justo que lo he publicado yo el mío Pero bueno, no lo sé Bueno, a ver, compañero ¿Dónde vamos? Eh, hace TP, estoy picando Ah, vale, guacho Así que avanzas TP, mi compañero Ah, bueno, niño Uy, va, ya estoy aquí ¡Oh, oh, oh! ¿Sabes qué necesitamos también? Carbono No, las... Las estas Vegetta, vamos Ok, voy Míralo, ahí estoy Vámonos, niño Es agua, es agua, tranquilo Podría haberte empujado a la lava, eh No, no, no hubiese caído Ojo, ojo, estoy viendo algo increíble Claro, con el ojo Uy, va, dime ¿A dónde vamos? Sube aquí, sube aquí, sube aquí Willy, Willy, Willy Willy, Willy, Willy ¿Qué me estás haciendo? ¿Una canción para mí o qué? Te voy a hacer una canción Vale, estoy subiendo, estoy subiendo Lo tengo suculento No, pero si se le ha dañado donde estabas Sí, sí, pero me ha parecido verlo como una especie de líquido amarillo Ajá A ver, a ver ¿Qué es el líquido amarillo, Willy? Aquí está, aquí está, parece como pis ¿En serio? Mira, te va a caer en toda la cara ¿Qué es esto, tío? ¡Que me quemo, que me quemo, que me quemo! Ostras, chaval Atrás, malo Hazte, hazte un... Sí, sí, un Pokémon soy Vale Dime Un bucket Un cubo Un bucket Un ice bucket, chaval Cuidado, quítame Quítate, quítate Esto por aquí A ver, a ver Ahí está, muchas gracias, vegetita No, nada Oye, esto hay Cuéntame, tío ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quieres que te cuente? Pues no lo sé, no sé lo que es Vamos a buscar Me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando Cuidado, no te quemes ¿Y cómo hago yo esto? Vale Esto lo tenemos que llevar a casa Busca, busca hierro por algún lado Bueno, que leches, tío Vamos a poner, voy a poner Voy a poner el teletransportador Y cojo hierro de aquí Vale Pero ahí ¡Oh! ¡Oh! No te me quemes, eh Uli, uli Quédate, quédate al lado del teletransportador, eh No sé dónde está el teletransportador Bueno, quédate a la de la lava De la cosa amarilla Sí, sí, al lado de esto amarillo estoy ¿Sabes? Esto, ¿sabes qué? Puede ser mantequilla Ardiendo Claro, claro Tu cara Para Trotman Claro, claro ¿Qué le pasa a mi cara? Vale, esto así ¡Uh! Vale, y ahora Tranquilo, eh Ya estoy Aquí te estoy Me voy a llevar ¿El teletransportador lo has cogido? No, no sé dónde está Oye, macho A ver ¿Dónde lo he dejado? Aquí abajo Vale, está aquí Vale, vas a subir, ¿no? Vale Sí, sí, sí Bueno, de hecho Pratic... Macho, componente delante Caiga dos por tres ¡Uy! Me caigo ahora Vale ¡Es oro líquido! ¡Es oro líquido! ¡Oro líquido! ¡Madre mía! Podemos hacer una tienda de oro Podemos hacer en nuestra casa que esté todo rodeado de oro ¡Ostras, chaval! ¡Una fuente de oro! ¡Lol! Eso sería como muy... ¿Cómo decirlo? ¡Ostentoso! Esa es la palabra, ¿eh? Sí, sí Es literalmente la palabra Sería ostentoso a la par que excéntrico Pues sí Pues sí ¡Madre mía! Hoy tenemos un lexico que te queda loco Oye, ¿esto lo quito del teletransportador o qué hago? Eh, no, no, no Me voy a hacer TP que me he metido sin querer Vale, yo voy a seguir por aquí porque necesitamos Las gemas estas Y claro Ahora con el pico Si conseguimos esas gemas Seríamos la leche ¡Oh! Uy, cuidado Te he tirado oro líquido No, 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 no Cuidado Por allí Creo que va a haber gemas, Willy Yo diría que hay que salir de aquí, también te lo digo No, 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 no Seguimos el camino El camino que lleva a Belén Que no, que no, que no, que no hay camino Hay que salir de aquí Queremos ir a una dungeon Vegetita ¿Por qué? Ah, pero no quieres A ver, necesitamos matar magos Los magos suelen estar en las dungeons Aquí no hay ningún mago ni hay nada Hombre Magos hay uno Bueno, pues vamos a matarle No, soy yo Por eso Vale, entonces Estoy contigo Me he hecho TP Pica con tu pico Pico con mi pico Que es igualito al tuyo Pero lo pico yo Es decir, tú piensas Hombre, tiene suerte, no tiene eficiencia Ah, el mío tiene eficiencia 2 Vale, pues aparte de ahí Vale, 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 vale Dale, Willy, dale, dale Oh, ese pico lo podríamos desencantar de algún modo No Vayanme De hecho además mi pico tiene Eh, breaking 2 Oh, mientras no sea breaking bad Y sea breaking good Nada, así 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 me toca aguantarle todos los días Jajaja Solito a los chismes Mira que te caes Vale, vale, vale Ahí está, junto a lo que necesitamos Ahí, ahí, ahí Agua Fresca Agua Hoy, porque tú no estás aquí en Madrid, macho Pero, te digo en serio Que, pfff Chuparías Las cañerías, ¿sabes? De las sed que tenía yo antes Vale, vale, estoy subiendo, estoy subiendo Y esto por aquí Madre mía Y hemos aparecido Frente a un portal Casualidad Lo dudo Ahora Ahora Aquí portal Oh, y un pueblo En un pueblo Es verdad Italiano Al pie de la montaña Vive nuestro amigo Pues aquí este pueblo antes estaba normal Estaba tranquilo Hasta que vinieron a los orcos a tocarle los pies Vale, ahí estamos Les estoy destrozando la vida esto, chaval Vamos, chicos Madre mía Si, si, si Mira, mira, mira Es que los destrozo vivo, chaval Si los destrozo muertos no tendría sentido Vale Y aquí Quédate, 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 quédate Quédate, quédate A ver ¿Qué te ha hecho eso? Pues eso, nada Voy a hacerme un poquito de daño Bueno Ha sido como Cuando un mosquito se estrella contra tu cuerpo Y dices ¿Sabes? Parece que lo tengo que matar ¡Sas! Oh, Willy, 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 Willy ¡Oh! Willy, mira, mira, mira ¿Qué? Mira, es esto ¡Hola, hola, 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 hola! Aquí, aquí Vale, vale Espérate, espérate Somos ladrones de guante blanco Hay que entrar por el techo ¿Y si entra por la puerta? Ya bueno, pero ese no es el de guante blanco Tú eres de... Madre mía Ojo Tiene ojo Desde aquí arriba Me lo llevo Me lo enojo Vale Esto por aquí Mira, cristales verdes y morados Oye, me da... ¿Casualidad? ¿Sabes qué sensaciones estoy teniendo? Cuéntame Y te va a parecer una tontería, pero en realidad no lo es, eh Exactamente, dime Eh... ¿Este me lo puedo llevar? Sí, sí, llévate los anillos No me deja coger este Ah, vale, vale Eres Willy el de los anillos Oh, y nos llevamos a la mesa y nos llevamos esto Que esto cuesta craftearlo Vale 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 Que siempre... Yo soy como mi abuelo, siempre me gusta Oh, huele, huele Wow ¿Qué? Mira ¡Mira! ¡Mira! ¿Lingotes de qué cre... Pilla, pilla cosas, pilla cosas Y ahí a la derecha hay más Y esto me lo llevo Para pendientes Oh Yo quiero pendientes Menas de hierro Pero son hierro especial F... Nos han dado hasta cosas del... Oh Mira, y en los hornos hay En los hornos hay cosas Bueno, bueno, bueno Esta gente... Mira, para los guantes huele Para los guantes esos Mira, mira, mira Mira, mira Madre mía Madre mía Así es como se empieza un episodio Pero en plan hermoso, eh Si Oye, pero estoy flipando ¿Por qué no se han dado cosas de otros mods? Porque... Así somos nosotros No preguntes, o sea No preguntes, Vegetta Cógelo y ya está No, a... A caballo... ¿Cómo era la... A caballo regalado no le mides el diente Los dientes Porque... Si eso tiene un diente Te lo han dado muy malo, ¿sabes? Pero bueno, es gratis Así que te da igual y te callas Huele, 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 huele ¡Mira! ¡Bueno! Esto acaba de hacerme acordar de una cosa Atento, entra aquí ¿Dónde estás? Mira, Willy, ven, 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 ven Ven porque estoy escuchando enemigos y todo súper tochos Entra aquí Entra ¿Te suena de algo esto? Mmm... Chicken torso también hay aquí Chicken torso también hay aquí Y esto ¡Arturo! 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 ¿Qué suena? ¡Cortiza miñunturo! Está aquí detrás Entramos ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Más, mira, Willy! Más, más cosas de estas ¿A quién ha torturado a alguien? Ant... Tor... ¿De toro? A ver, aquí sí que tengo que... Ya, ya, ya... Ya... Ya está Uh... Ya es casualidad, eh ¿Casualidad? Hmm... Hmm... ¿Qué suena aquí? Estoy... estoy... Ojiplático No... Perplejo Ot... Willy ¡Mira otro de los cofres! ¡Oh! ¡Ahí lo llevas! ¡Y aquí no acaba la cofres! ¡Madre mía! ¡Qué día! ¡Qué día! ¡Qué día! ¡Qué día pigmentado! ¡Pero...! ¡Madre mía! ¡El episodio! ¡Nos estamos... somos los ladrones de tumbas! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¿Te gusta más ese título, verdad? Pues... ¡Los ladrones de tumbas somos! ¡Oh! ¡O podíais hacer! ¡Los cristales de estos tienen una forma muy rara, eh! ¿Qué cristales? A ver... ¡A ver! ¿Qué le pasa? ¡Hola! ¿Una... ¿Una guía? ¡Sí, sí, sí! ¡Y el cofre! ¡Mmm! Vale, cuidado Willy, dirás Y ahora tenemos que subir, tranquilo Pero es que aquí hay algo, esto es una dungeon Se levantan los Si ya decía yo que somos los ladrones de tumbas Mira, 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 se levantan Nos hemos metido ¡Hola, hola! ¡Mira, mira! ¡El Minotauro! ¡El laberinto del Minotauro! ¡Madre mía, que seguimos con títulos! ¡Cuidado a la derecha! ¡Los muertos vivientes! Mira, no, se levantan ¡Los cofres asesinos! ¡Los fantasmas de la tumba! ¡Los fantasmas de la tumba perdida! ¡Cuidado! Y mira Willy, esto es el Spectrum de este ¡Spectrum Patronum! ¡Madre mía! ¡Winguardium Leviosa! ¡Oh, Wander de ladrón! ¡Ya decía yo! ¡El Minotaurio ataca! ¡El Minotaurio! ¡El Minotaurio ataca dos veces! ¡Ojo, ojo! ¡Que vienen a por mí! ¡La policía! ¡Los ganan porque somos ladrones! ¡Claro! ¡Agente doble! Vale, ok, quitamos esto ¡Madre mía! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡A ver, vamos a hacer un parón aquí! ¡Ven aquí un momento! ¡Vale! ¡Y hasta aquí el episodio de hoy! ¡No, no, no, no! ¡Ven aquí un momento! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Mira este cofre es maldito! ¡Mira lo que hay aquí dentro! ¡Mira los guantes de ladrón! ¡Horre mía, chaval! ¡Mira los guantes de ladrón! ¡Right click! ¡Ojo! ¡Click derecho con los guantes! ¡Mientras que estás clicando en un aldeano para robarle! ¡Madre mía! si ya lo decia Rex el sabio oye tío, estos cristales tienen formas muy raras también te lo sigo diciendo yo veo cristales normal, no se exactamente que forma le estas viendo tu al cristal vamos a guardar esto ojo tengo un casco nuevo yo sigo aqui pegandome tu el casco bien osea el casco que tienes tu es para mi tengo un casco como el tuyo y es para los guerreros pero yo es que soy una sabes, soy un necromago que toca si, toca un poquito toca los huevos hola que espadon bueno gracias eso me dicen todas voy para alla okey que es esto yo me llevo el malo pero tu coge los cristales estos de 4 porque no los coge ah porque ese es transparente madre mia lo que te transparenta es la cara mira aqui enfrente que uff tengo la mochila mas bien mochila que he visto en mi vida cuidado mira 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 o el minotauro madre mia que comiencen los golpes la hora de las tortas la hora de las tortas otro titulo hora de aventuras otro titulo madre mia chaval pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno que digo yo veniamos con una intención y hemos salido con una emoción me estoy cabreando eh vamos chaval como cliqueo que atravieso que esto llega hasta el vecino de abajo eh willy que le doy al vecino de abajo eh uff chaval estoy apretando tanto esto que voy a atravesar el suelo ojo ojo me esta atacando algo se me estropeo el otro dia esto macho vale ahora esto fuera tío me esta atacando algo invisible claro sabes que es la avaricia wow la avaricia rompio el saco claro otro titulo vale seguimos por aqui te reirás pero en serio son muy buenos titulos eh olo 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 ese de la avaricia creo que lo he puesto en algun titulo vale voy por aqui comemos un chuleton he cogido cristales eh de un cofre gracias uy hay uno que esta muy chinado a ver si es este muy chinado muy entorado ah willy 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 que me matan me matan willy tranquilo vegeta no no si tranquilo no estoy ya esta ya esta tranquilo ya tranquilo ya ha venido willy vale 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 pues hemos completado el laberinto del minotauro al laberinto del minotauro va a ser el titulo entonces no? si 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 vale estamos con el tío de ello vale ok ok yo creo que he puesto ese titulo tío en algun video te lo digo en serio willy si ha habido un laberinto y ha habido minotauro si 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 la verdad que ahi nos parecemos mucho eh casualidad uy va casualidad me acabo de comer un machazo en toda la cara ojo ojo que esto no acaba aqui eh no 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 porque esto es el laberinto sin fin jajaja podria estar así todo el dia madre mia madre mia la que estoy liando aqui madre mia nivel 79 oh un spawn un spawn que hay spawns vamos un spawn o un respawn un espadon willy ven 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 no 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 venga no venga tampoco es para tanto ehhh vale ya esta voy para alla vale ah vale vale estas tan callao que digo se ha caido la conexion o algo gracias gracias por quemarme vamos gracias gracias pero si tu estas aqui acaso o que? no pero es que tu poder es tan increible que llega hasta aqui claro soy omnipotente tonto eso oye donde esta? quiere probar los guantes estos para robar ue a que sabran? pues si los pruebas echarle azucar para que sean sabroso vale si 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 hacia donde voy? pues tenemos que salir de aqui que bicho mas feo mira el minotauro y te imagina sabes que teniamos que haber hecho? que? antes de seguir ir a casa traernos el casco de toro y seguramente los minotauros no nos harian nada claro claro que fallo mas tonto ahi estuvimos lentos mira willy he salido al exterior si si y mas por la puerta estoy en el pueblo de nuevo porque en el pueblo seguro que hay cosas que no hemos visto madre mía y no solo eso sino que encima pudo robar a los aldeanos es verdad es verdad prueba eso prueba eso yo me quedo aqui vigilando mas click derecho es de noche aunque no se vea porque tengo visión nocturna vamos a mirar a rey en el panadero shift uy la van de reventar shift mas click derecho ajá no me deja porque porque como son del minecraft com salive de otro mod se me abre el inventario vaya vaya fallo no? pues el ladron podrían decir que le han cortado las alas no se ha quedado sin el ladron sin botin vaya había un aldeano que no era del mod y podria haber robado pero se había muerto en las manos vale vale cuidado willy que tengo la solución el latigo de anastasia esto es un zombie si vale hay que buscar vamos a buscar un aldeano que sea normal a ver las probabilidades de que eso suceda son un tanto bajas bueno no a ver que yo no te voy a evitar el animo sabes? pues lo acaba de hacer no pero bueno que lo buscamos willy vale uff no hay nadie normal uff hombre si no hay nadie normal tal vez los que encontramos son los normales entonces no hay nadie normal vegeta que dices? vale pues yo iria a casa vale y dejaria todo lo que hemos colocado tengo teletransporte? si dejaria todo lo que hemos colocado pues vamos vale 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 vete a casa huy madre mía el whatsapp de whatsapp vale 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 estoy aquí willy estás en casa estoy en casa pues me te peo estoy en casa muy bien pues ahora hagamos conteo de la situación bueno antes de nada lo que vamos a hacer va a ser eeeh willy te acuerdas de lo que te pasó de andar despacio si vale vale está bien que lo sepas vale y que te acuerdes porque si no sería un poco absurdo no si te ha pasado todo sabes lo que creo que es de la comida no de alguno de los collares que llevamos puestos que igual tú como no eres tan mago tan majo como yo pues te pesa en el cuello no porque tiene una cosa todos los tíos tienen en plan algo secundario y algunos que a lo mejor hacen más daño pero luego hacen menos y cosas así es muy lógico eso bueno no 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 pero la verdad es que funciona así decir el collar este te da al principio un 200% de daño pero si atacas muchas veces se te baja la mitad vale menos daño evidentemente ok vale lo veo bien ahora que estás haciendo por decir así estoy metiendo todo en el cofre para repararse y tener todo listo para nuestro siguiente combate o daño porque además ya sabes cuando se va a hacer no cuando pues en el próximo episodio tendremos que hacer la daño que hemos hecho hoy cierto cierto madre mía madre voy a una cosa sabes lo que creo que ha ocurrido hoy sorprendeme creo que hemos ido a decir te acuerdas cuando metemos los nuevos mods si o ha ocurrido algo que ha hecho que se genere una parte del mapa que nunca antes habíamos conocido y por lo tanto han aparecido por eso no así que tal vez lo que deberíamos hacer estás sugiriendo aunque no lo hayas hecho indirectamente que el próximo día vayamos a explorar a partir de donde hemos colocado el teletransportador puesto que toda esa zona sería nueva efectivamente y por eso estaban apareciendo tantos cristales y cosas similares no lo veo perfecto amigo mío te das cuenta de que lo que piensa el uno lo dice el otro es claro somos como siameses pero como hermanos que hemos separado es al nacer claro sí pero lo que vamos a hacer vamos a hacerla nos parecemos en blanco de los ojos dime la pero para esto se precisa de lo siguiente atento que viene vicente mira para esto willy lo que vamos a hacer va a ser un momento oye esto depende lo ve blanco lo veo blanco Se habrá enfriado No, se habrá convertido en plata Es metal Oh, tal vez Oro blanco Eh, ya no me deja ponerlo en ningún lado No, pero te estás cargando, tío, que está aquí abajo Mira, 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 perfecto Oye, pues murió De avaricia No, no, no Murió En fin, no se me va a salir por acá Vale, atento, Willy Pero a mí no me deja hacer clic derecho ya ¿Cómo que no? Vale, pues por si acaso, lo que vamos a hacer Ah, igual hay que volverlo a fundir Eh, está Potrus aquí dentro ¿Es verdad? Madre mía Déjalo ahí dentro, macho No sabía ni que lo había colocado ahí Vale, atento, Willy, que viene la fuente Uh Uh, chaval Uy, me salpica Sí, a mí también me salpica la fuente ¿Sabes qué vamos a hacer? Como el próximo día vamos a ir a explorar Sí Seguramente encontremos otra zona donde encontremos más líquido Y ese líquido lo traemos aquí Y haremos la fuente del líquido ¿Y qué ocurre con esto? Tengo ni idea ¡Ah, amigo mío! La casa del sabio ¡Arco! No, 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 no La casa del sabio para coser Sí, ¿qué pasa? Ah, vale, no sabía que se iba a la casa del sabio Nunca he ido a la casa del sabio No, 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 eso es más de la cocina de Trotumán Porque no ves que es cabeza de pulpo Madre mía, madre mía, Willy ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Luego me dices a mí, chaval Es decir Digo, a ver si en algún momento para, ¿no? Pero él ha seguido, él ha seguido Él ha intentado continuar Y ahí ya se ha quedado la broma Bueno, aún así, Willy ¿Y me ha hecho gracia? Oh, sí, madre mía Espérate que todavía estoy Cogiendo aire, ¿no? Nada, nada, es normal Vale, vale Voy a coger todos los materiales Los metemos aquí Perfecto Bueno, pues Arturo igual tiene Que venir de nuevo ¡Futuro! ¡Aaah! Bueno, perfecto Nada Sigue, sigue Ha sido gracioso Pero tampoco tanto Oye Joder, ¿te acuerdas, tío? La sala de experimentos Bueno, esto es un no parar ¡Eh! A lo mejor Arturo Tiene que ser el primero en estar ahí Mira, pues sería un lugar lógico Para, para generarlo ¿Qué generarlo? Se cose Bueno, que Hay que invocarlo ¿Te acuerdas que es el... Sí, claro, claro Es verdad, es verdad Bueno, vamos a dejarlo aquí Luego veremos quién es el padre Biológico de Arturo Porque sabemos que No es indiferente para él Biológico o Ilógico Bioilógico Así que bueno Con eso nos despedimos Vosotros descansáis Para verme que toca aguantar El resto del día Y nada, lo he dicho Un saludo a todos Y nos vemos Hoy somos compañeros de casco Un saludo a todos